¡Rápido, rápido! ¡Ya! ¡Una, dos, tres! Quienes a saludarte Quienes todos con gusto Y placer a felicitarte Que en que tú naciste Nacieron todas las flores En la vida del bautismo cantaron los guiseñores, viene amaneciendo y a la luz del día anunció, cuantaste de mañana, mirá que ya amaneció. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!